¡A la lucha! ¡Salud! ¡Con la frente en alto! ¡Marchando! ¡Mirando delante! ¡Cruacha! ¡A la lucha! ¡A la lucha! ¡A la lucha! ¡Vuelvo a la sangre de un hombre inglés! ¡A la lucha! ¡Cuidado Inglaterra a todos ustedes! ¡Y vamos todos junto al sur! ¡Sinciendo lo pobremente mal! ¡Los ingleses nos atacharon! ¡Hay moridos y hay helados! ¡Cantando! ¡Vuelvo a la sangre de un hombre inglés! ¡Vuelvo a la sangre de un hijo 6! ¡Vuelvo a la sangre! ¡Ell! 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 Si no se fue de casa, la luna volverá. Nos ventaremos en pueble, nos mataremos en paz. Somos la mugre de Escocia, somos tus ratas, Gobi Kruachan. ¡Suscríbete al canal! ¡Patricia! ¡Patricia Tzubejérez, de la Naita! ¡Patricia Tzubejérez! 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 Gracias.